¿Cómo no saludar las buenas tardes a mi mundo? Precisamente desde Puerto Rico, cuando fue por un mundo, con los pies de estados y comienzan con los típicos ceremoniales, con la realidad, con el tramo de vida de color, la materia de todos los romanos. Aquí está esta juventud, aquí está esta juventud, con un proceso de seguridad, con los catálicos de la vida, que encontró con las rutas que tenemos que ver, para poder encontrar la calentía. Precisamente, que una vez baila conmigo, y los pueblos indígenas. Aquí está Juan Javes, un minuto, paciente que nos estábamos de ahora, de los estudiantes indígenas, con ese abrazo, de los rojos, y esa gente, que definitivamente caen en sus autoridades. Y aquí está, donde la adolescencia, de los pueblos, que dan la privilegia, la base fundamental del mundo de desarrollo. Y también... Es un pueblo que merece el desarrollo, con un desarrollo sostenible, preparada con todas las autoridades, pero también agradecemos, acercarse a la comunidad familia, a la comunidad familia de Santa Rosa. Señoras y señores, en esta mañana, les vamos a saludar, a los docentes de Santa Rosa, y también al pueblo de Santa Rosa, en su lengua que va a tener dos. A los docentes de Santa Rosa, a los docentes de Santa Rosa, presentes en esta mañana, participando en esta formada, de los docentes, señoras y señores. Muy buenos días, Santa Rosa. Acúden muy bien. Muy buenos días, a su alcalde, que también está presente. Aquí está, Ramón Amasino, y Cotá, que se ve el pico de los docentes. La acumulación de la ente culturalidad, que se respira en este momento. Y esta mañana, señoras y señores, Santa Rosa, por ella está ausente, figura, española, de fervor patriótico, y sobre todo, de fervor provincial, que ha conseguido a los estados del Sáenz. Señoras y señores, la cultura sin fiel con hilo, pertenece a la familia Pán, al igual que los cacatayos. Ningún de mis espirituales encontradas, son las estenas piñas, de las doncellas chiquinas, con llenas de esa brusa, llamada Copón, y de esa guarda, llamada Chibón, que representa la creación viva, por los pueblos y los docentes, con hilo de los cacatayos, de la energía de Santa Rosa. También está, la expresión quitando, del pueblo de Pachabal. Aquí está, la feliz, de los asistentes culturales, de la vía, de la mayoría de caña, en la región ucañana. El saludo mundial, de los cacatayos, con hilo de la clase cero, aquí está el profesor, de los cacatayos de la Camila, de los cacatayos, de los cacatayos, que viven en la historia, de los colones de franco, de la calle. Señoras y señores, por aquí está la amistad, de los cacatayos de Santa Rosa. Aquí está la amistad, de los estudiantes, que dicen que con orgullo, el ánimo de la clínica, el ánimo de la clínica, ese ánimo de los cincas, para que se pueda,